¡Saldos para todos amigos de Telesteca! Buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba. ¡Hola cracks! ¿Cómo están? Tremenda pelea tendremos el día de hoy. Y es que amigos, Isaac el Pitbull Cruz se enfrenta a Giovanni Cabrera en la pelea estelar de esta noche. Así es amigos, tremenda pelea de boxe nos viene y bueno. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el mexicano Isaac el Pitbull Cruz vencerá a Giovanni Cabrera. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estas peleas de boxe no son transmitidas y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, vaya pelea de boxe tendremos. Y es que amigos, el mexicano Isaac el Pitbull Cruz regresa al ring, enfrentarse a otro mexicano, se enfrenta a Giovanni Cabrera en la pelea estelar de esta noche. Así es amigos, damos inicio a las funciones de sábados de boxe y en esta ocasión amigos, tendremos una pelea bastante especial ya que estos dos mexicanos se enfrentan. Amigos, esta pelea va a dar inicio a las 10 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que amigos, no se la pierdan. Así es amigos, por un lado tenemos al mexicano Isaac el Pitbull Cruz, como recordaremos, su más reciente combate fue ante Germonta Davis y en esa ocasión amigos, le tocó perder por decisión de los jueces, por lo que amigos, llega bastante motivado, llega bastante bien, llega con ganas de sacar el triunfo y bueno, buscará sacar el triunfo ante el otro mexicano, Giovanni Cabrera, en la pelea estelar que se llevará a cabo en Las Vegas. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche entre el mexicano Isaac el Pitbull Cruz y Giovanni Cabrera la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea de Vox la podrán ver en el canal de TV Azteca por la función estelar de Vox Azteca y como ya se los mencioné, dará inicio a las 10 de la noche para que ustedes no se lo apierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!